Nosotros lo que recomendamos como técnicos y hacemos énfasis que tenemos productos agroquímicos registrados por Senasa para el control de esta enfermedad. Entonces nosotros lo que estamos enseñando o dando a conocer son las tareas que se hacen de saneamiento. Identificar la enfermedad, cortar la rama enferma. En casos como este lote que tenemos plantas completamente enfermas, o sea, estamos hablando de un rebaje al ras del suelo. Ese material en lo posible es sacar del lote sin tener mucho contacto con las otras plantas sanas, quemarlo. Para desinfección de herramientas se usa alcohol al 70% más agua a un 30%. Todo lo que es desinfección de ponchada, de camiones, se usa un producto que se llama amonio cuaternario, es un producto inoloro, no mancha, no quema. No solamente se desinfectan las herramientas, sino que nosotros mismos, porque a veces el contacto en mi mano, yo paso de una enferma a una sana y yo estoy contagiando. Es el zapato, la bota, todos nos pulverizamos con alcohol, o sea, evitar que esto se siga propagando. Y más, hoy día hay que tener en cuenta mucho la condición de ambientes, que es lo que hace que esto se vaya dispersando cada vez más, porque ya, como hablábamos hoy más temprano, no se estaba viendo, la enfermedad no es nueva, está, y no se estaba viendo, pero no se daban las condiciones. Y fue esta lluvia de enero y después el sol lo que hizo que se propague en muchos lugares. Gracias.